Ante el despoblamiento del lato ganadero a nivel nacional, el costo de la carne del bovino se incrementa. Para garantizar que la entidad no tenga este problema, el gobierno del estado implementó estrategias para evitar la comercialización de las hembras. Hicimos primero la observación a través del Cotegán, se sacó un acuerdo de Cotegán donde se les pedía a todas las uniones ganaderas de que se evitaran de estar despoblando el estado al vender las hembras con los comerciantes que vienen de fuera para llevarlos a las engordas en el norte de la república o a Estados Unidos. Algunos hicieron casos, algunos no. Les retuvimos algunas guías de tránsito que son facultades de la Secretaría. Señaló que la complicidad permite la salida por las fronteras del estado de hasta Becerras. Para ello, las autoridades estatales propusieron elevar a rango de ley la movilización del ganado. A partir de este lunes será publicado en el periódico oficial del estado el decreto de ley que lo prohíbe. Va a ser delito aquel que lo agarremos y va para todos. Va para inhabilitación de funcionarios, va para la separación del cargo de algunos funcionarios que se están prestando precisamente al contrabando de Becerras, que lo sacan del centro del estado y lo llevan con permisos apócrifos. Con ello, las autoridades señalan que a mayor producción los costos disminuyen. Con la aplicación de la ley podrán retener cerca de dos millones de cabezas de ganado hembras. Para repoblar el ato, dice que con la nueva financiera nacional de desarrollo anunciada recientemente por el presidente de la República, los ganaderos sociales y privados podrán hacer uso de recursos suficientes a una tasa menor. Paula Merino, 10 Noticias.